Desde el punto de vista técnico, el foco estuvo puesto fundamentalmente en las distintas herramientas de manejo que hay cuando hablamos de cría y recría, otro de los aspectos que analizamos en este espacio de trabajo. Yo creo que esta es una propuesta desde la cátedra, que intentamos hacer el repaso de los 10 puntos básicos o necesarios que cualquier empresa de cría debe ordenar o ser eficiente para alcanzar los resultados económicos y productivos. El diagnóstico de la cría en Argentina es malo, tenemos un porcentaje de este bajo, del 60%, y lo que es peor, que está igual hace 50 años. Entonces, nosotros como institución, como formadores y como generador de tecnología y de información, estamos en deuda, o creemos que estamos en deuda, para lograr superar esa barrera del 60%. Yo creo que las empresas de cría, los principales déficits están en reconocer sus propios recursos y sus propias limitaciones. Generalmente, en Argentina, el principal problema que yo entiendo es que en cada establecimiento hay más vacas que pastos. Entonces, la propuesta nuestra es enseñarle al productor, a los chicos, a los próximos ingenieros, es cuantificar la producción de pasto y ajustar la cantidad de animales de acuerdo a la cantidad de pasto que vos dispones para que el animal esté bien alimentado durante todo el año. Nosotros trabajamos mucho en lo que es el arco noroeste de la provincia de Córdoba, que es zona netamente extensiva, de ganadería extensiva, bovina, básicamente. Y el factor más importante es manejo nutricional, a los cuales en nuestro trabajo hemos puesto, digamos, respuesta económica a la actividad biológica. Y en segundo lugar queda lo que sería producción de forrajes, es decir, siempre abasteciendo la parte nutricional. Y por último, no tenemos problemas muy graves en lo que hace a reproducción y sanidad. En otras áreas, indudablemente, saliendo de lo que es la cría, lo que hay que trabajar es sobre, básicamente, ponerle más kilos a los animales que van a faena. Primero, nuestra propuesta es que el ganadero, lo primero que tiene que hacer es un gran productor de pasto. Y ahí intervenir todo lo que es tecnología de proceso, que es planificar para ver de qué manera soy eficiente en el uso de ese recurso limitante que es el pasto. Después está todo lo que es la sanidad, que no hay nada mejor invertido que un plan sanitario, a través de lo que es prevención de enfermedades, que eso se hace con un veterinario y un plan sanitario preventivo. Y la herramienta que tenemos ahora, que es la genética, con la cantidad de información generada a través de los DEVS, para la variable que vos quieras, producción de carne, peso al destete, peso al nacimiento, área de ojo de bife, todas esas variables, meterlas en tu rodeo, a través de la genética, a través de un buen toro o a través de una buena madre. Yo creo que son todas variables que son importantes y todas tienen mayor o menor impacto en la producción, pero son todas necesarias e indispensables. Y más allá de todo el trabajo que hay que hacer para seguir corrigiendo los aspectos que hoy marcan una alta deficiencia en la ganadería, fundamentalmente cuando hablamos de porcentajes de destete y marcación, el potencial dentro de la actividad es realmente muy interesante. Al igual que otros rubros, la ganadería se ha quedado un poco retrasada, como por ejemplo si uno lo ve con la agricultura de precisión, yo creo que tiene que ver con la rentabilidad y el acceso a capital para invertir, que por ejemplo en la agricultura ha tenido otros márgenes y ha permitido desarrollar. En la ganadería, por ahí que son márgenes de más chicos, todo lo que es investigación e inversiones ha ido en retroceso, pero estamos tratando de apuntar hacia una ganadería de precisión. Cada vez el hecho de la internet y los medios de comunicación ha permitido que se masifique toda la información y los productores lo han ido incorporando. Además ayuda todo este desarrollo y abrir los mercados para exportar. Es como que hay un entusiasmo de parte del productor para hacer cada día las cosas mejores. El potencial es, yo diría, no ilimitado, porque todo tiene su límite, pero tenemos que caminar mucho todavía, hay que mejorar desde la base, en los rodeos de cría lo que es el porcentaje de destete, los pesos de destetes, los aumentos de peso en recría, que deberían ser pastoriles y una terminación a corral adecuada, básicamente por tema costo que cada vez se complica más y si necesitamos pesos de faena más altos.